Mira, habla con esta. Vale. Te la presenta. ¡Casidy! ¿Estás por aquí? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? Uy, un momento, por favor. Estoy rilgado. Te voy a decir una cosa, Casidy, ¿vale? Ya que conmigo es totalmente imposible que te líes conmigo, ¿vale? Porque, bueno, al final nosotros hemos tenido visto Riff y Raff y has tenido mal gusto. Te presento a mis hermanos gemelos. Anselmo Navarro. ¿Qué pasa, guapas? Soy Anselmo Navarro. Te cojo el pezón y te lo agarro. No nos quema. Hay varias mujeres viendo esto y aprenden nuestro truco. ¿Qué tal? La verdad que esta noche está un poco estrellada. No se habrá caído una estrella del cielo. Ya vas a caír tú aquí en el paluraque, ¿no, guapa? Casidy, ¿te quieres liar con mi hermano, Anselmo Navarro? La verdad es que me has pillado un momento complicado. Si tú tienes mal gusto, te liaste con Leonardo. Además, que es una oportunidad única, ¿eh? Que yo le pego una pata a una piedra y tengo 30 como tú. Eso es cierto. O sea, que no dejes de pasar la oportunidad. A ver, la verdad es que no... Ahora mismo no es lo que estoy buscando. Mira, escúchame. Anselmo puede estar gordo como un elefante, pero él coge, se quita la puta camiseta en plazo de cubo y todas las mujeres caen. ¿Te vas a perder esta oportunidad, Casidy? Yo creo que a mi trabajadora, a Emily, le interesa más que a mí, ¿eh? Mira, 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 Casidy, que estoy haciendo ahora una rutina de Sergio Peinado. Y mira cómo me he puesto. No, no, ¿sabes cuál es la dieta? La dieta, díselo, díselo, ¿se lo digo yo a Anselmo? Es dieta de muslo y pan. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál es? Muslo para un lado, muslo para otro y pan, 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 pan. ¿Es o no, Anselmo? Esa es... Ajá. Esa es la dieta que está haciendo mi hermano gemelo. Soy una vecina un bruto. ¿Sabes o no? Casadín. Casidy. Casadín. No, espérate, sos un personaje de LOL, creo. Casidy, ¿de verdad que no quieres conocerlo? Bueno, ahora me está llevando a todo el mundo. Ven para el vado, un momento, por favor. Casadín, Casadín, el tren solo pasa una vez, ¿eh? Yo creo que había llegado a Inter, se me ha quedado. Vale, de que me ha quedado, no. Puto Zoom, ¿se ha visto todos mis putos de streaming? Yo que sé, cualquiera, si lo único que quiero es meterla en caliente. No, eso no. Olvídate de esa frase, la mente. A veces hacemos, se le va la cabeza porque se mete poco. Ah, esa no. Ah. Fumo bazuco, no le hagas caso. Olvídate de esa frase, Casidy. Está enamorado de ti, mi hermano gemelo. ¿Quieres ser de mi familia? Líate con él. Pero si no me conoces. ¿Cómo que no? Pero si te he visto por acá y una pila de veces y me he quedado mirando tu belleza y tus tatuajes, que por ti, por ti, mira, yo no tengo ni un tatuaje, Casadín, pero por ti he pensado en tatuarme, ¿sabes? Qué bonito, coño. He pensado a tatuarme tu nombre, Casadín. Un segundo, que me está llamando a otra tía. ¡Claro, de Lerikou! De que me hace 300. Dime, Colina, que estoy aquí con una chavalita. Que me la estoy ligando. ¿No le digas dónde está muy? No, sí. Ya es muy otóxica. Va. Sí, estoy bien. Estoy, bueno, estoy con una chavalita que tengo una cita. Y, bueno, sí, estamos aquí en la cama a punto de copular. Le digo los trucos para ligarse a las mujeres. Nos vemos, Colina. Vale, ya está, era para ser chulo. ¿No tiene una amiga más fea que sea un orco de Mordor para mi colega? Bueno, a ver, tampoco hace falta que sea fea, fea, en plan, con tu abuela me conformo. Que no, que no, tú necesitas algo fea, que tenga pasaporte de Mordor, que te diga, hola, me llamo Lucía y mira mi pasaporte de Mordor. Que sea un orco. Que esa juega en tu liga. Vale.